Buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Me encanta saludarlos. Me encuentro en uno de los recintos más hermosos que tiene mi país, que es el Palacio de Bellas Artes, la bella ciudad de México, que es una de mis ciudades favoritas. Se me hace maravilloso todo lo que aquí pasa, la cultura es increíble, la gente feliz, la gente que le gusta también la música tradicional, le gusta todo lo que México puede ofrecer, aquí está. Los invito mucho a que vengan a esta ciudad, la conozcan, disfruten de su bellísimo clima, sus hermosos lugares también que tiene, y me encuentro muy muy feliz de estar aquí con ustedes. Venir a tocar a la ciudad es un privilegio, les agradezco mucho todos sus comentarios, todo lo que han hecho y también les quiero invitar a algo. Me encanta que haya mucha gente por ahí, mucha mucha gente que se defiende, que no le gustan las injusticias, les aplaudo mucho eso. No seamos nunca cómplices de lo malo, nunca cómplices de gente que no piensa. Hagamos la diferencia. Siempre he creído en un México mejor, en un mundo mejor. De veras, les agradezco mucho su apoyo, de muchas maneras que me lo han dado, y les invito a que sigan mi canal. Es muy 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 padre. Me ayudan con suscribirse, me ayudan con picándole a la campanita y poniéndoles like. Muchas gracias, y les quiero platicar que en esta ciudad hay como siete orquestas profesionales. Es una ciudad llena, llena de museos. Es algo increíble. Si eres de aquí, si estás cerca, será un placer conocerte, escucharte, si gustan clases. Y también, si eres cerca de, si vives en México, es imprescindible. Tienes que venir a la Ciudad de México. Tienes que visitarla. Tienes que disfrutar todo, todo lo que hay en esta hermosísima y bella ciudad. Les mando un fuerte abrazo. Desde aquí, hasta Suiza, hasta todos lados. Y les quiero. Gracias por ver mi canal y gracias. Pónganse al pendiente. Voy a estar subiendo videos, tocando en esta hermosa ciudad. Hasta pronto.